...indicó que planea un fin de semana de eventos comunitarios con motivo de la coronación del rey Carlos III. La agenda busca resaltar los vínculos de la monarquía con la nación cuando Gran Bretaña corone a un nuevo soberano por primera vez en 70 años. Se dieron a conocer los planes el sábado cuando el Palacio publicó la agenda oficial que comenzará con la coronación de Carlos y Camina, reina Corsorte, el próximo sábado 6 de mayo.